A mí me interesa que se haga sin ningún privilegio, pero tampoco con más abusos. Y más, y más, y más, y más. Y más, miren, no voy a calificar esto porque estamos frente a un tribunal que tiene que tomar decisiones, pero yo solo pido que pensemos lo siguiente. Todo esto con recursos públicos. Ustedes vieron que habían 10 fiscales, 10 fiscales. 8 años, van a ser 10 años, y eso es incomprensible, es una injusticia para cualquiera. Y no pido ningún privilegio, solo pido los mismos derechos que todos mis compatriotas. Derecho a un juicio. Ya gané uno, parecidísimo a este. Y veo que esto no tiene mucho como empezar, pero tengo esperanza en las juezas.